Comenzó con victoria la era Juan Carlos Osorio en Atlético Nacional Ante el Junior de Barranquilla, el verde antioqueño ganó y mostró lo que puede ser la propuesta futbolística con el nuevo entrenador Junior tenía necesidades de ganar para meterse en sus posibilidades de clasificación pero se encontró con un Atlético Nacional aplicado en marca y contundente nuevamente en ataque 8.500 personas en Estadio Tanacio Girardot para ver el debut del profesor Osorio y el triunfo del verde Atlético Nacional una pelota cruzada, una pelota quieta, desviado se fue buen cobro de Giovanni Hernández ahí está el profesor Osorio, el hombre de la libreta apuntes, rojo con azul, buscando siempre anotar todo este es un balón largo, descargado para que venga a buscarlo Dorland Pavón ahí engancha, levanta la pelota, viene cruzado atención que desde atrás aparecería Luis Fernando Mosquera en el minuto 14 alcanza a pegarle a un defensor central y al fondo de la red era el 1 por 0 a favor del Atlético Nacional muy temprano desde el minuto 14 no lo celebró entre silbidos, pitos, aplausos, entre rechiflas ahí está la repetición, el público con cánticos alusivos a los jugadores sin embargo ganó a Nacional este fue un cobro muy bueno de Dorland Pavón pero bien Sebastián Viera para rechazar mire por todo el hueco, atento el portero de Junior y sacó el balón y esta la devuelve el vertical, es del menudito Hernández y ahí se salvó Nacional que también tuvo el Junior varias oportunidades, dos postazos pero que no se pudieron concretar otro saque lateral le cabecean en doble, y ahí está el otro postazo mire, buena jugada otra vez Hernández, el chiquitín con una media charla que espectacular doble cabezazo allá atrás al área y la devuelve el vertical partido hasta el momento 1 por 0 ya acciones del segundo tiempo aparecería esta descolgada cruzadito sobre un costado para Carlos Rentería en el 68 y era el 2 por 0 a favor de Atlético Nacional y este pase de Córdoba para Magneli Torres en el 71 colocaba el 3 por 0 claro, categórico y contundente no lo quiso celebrar tampoco molesto Magneli Torres pero una cosa si quedó clara cuando los jugadores de Nacional quieren jugar juegan este es un muy buen gol del señor Magneli Torres y el cobro de este otro señor Giovanni Hernández en el 85 para colocar el compromiso 3 goles por 1 a favor de Atlético Nacional